Una gran sabana blanca. Cuatro hombres, tal vez más, la sujetan por los extremos. Te lanzan hacia arriba y luego te recogen gritando. Tú te quedas sin aliento, con la mirada perdida. Cada vez que llegas arriba, que ahora desde el suelo te parece tan alto, se te sale el corazón por la boca. Piensas, ¿cuándo terminará el juego de la muerte? ¿Cómo te moverás cuando estés en tierra? ¿Has leído alguna vez los TVOs de Lucky Luke? ¿Cómo te moverás? La hezcalo. ¿Qué es el corazón? Cuando se acercó a tu alma, empezó a tu buena distancia. Y tú estás en tu mano. ¿Cuál es lo que se acercó a tu alma? ¿Cuál es la vida? ¿Cuál es la vida? ¿Cuál es la vida? ¿Has escrito un día en el momento? Gracias por ver el video.